La selección peruana llegó a Lima tras la dura derrota por 2-0 ante Bolivia en La Paz. La delegación peruana llegó la noche del jueves a la capital y de inmediato se dirigió al hotel de concentración. A pesar del mal resultado, algunos hinchas se acercaron a mostrar su apoyo al equipo. El lateral derecho de la selección peruana Luis Advíncula no podrá estar en el duelo contra Venezuela de este martes por acumulación de tarjetas amarillas, ya que fue amonestado ante Bolivia. En ese sentido, Juan Reynoso tiene varias alternativas para reemplazar a Luis Advíncula en la blanquirroja. Según el diario Líbero, uno de ellos es Aldo Corzo. Como en el duelo ante Bolivia, Reynoso podría decidir mandar al jugador como titular, pero recordemos que el compromiso ante Venezuela será en Lima y necesitaremos mayor ofensiva, algo que Aldo Corzo no suele brindar. El otro es Oliver Sone, quien podría hacer su debut con la selección peruana, ya que juega tanto de lateral como de extremo, por la que podría iniciar ante Venezuela. No obstante, Juan Reynoso hasta ahora no lo hace jugar y no sería sorpresa que prefiera otra opción. Gilmar Lora. Si bien no fue convocado para esta fecha doble, la suspensión de Advíncula podría ser que Juan Reynoso decida llamar a otro futbolista de emergencia, y ahí quien sería el indicado es Gilmar Lora, lateral derecho de Sporting Cristal, que ya sabe lo que es jugar eliminatorias con Reynoso. Por último, el extremo de universitario. Andy Polo sabe lo que es jugar en esta posición debido a que en el presente temporada tuvo que ser lateral derecho por órdenes de Jorge Fosati. Pese a ello, esto únicamente sucedió en una ocasión, por lo que es algo prácticamente descartado, indicó el diario Líbero. Eduardo Berizzo renunció a su cargo como entrenador de la selección de Chile tras empatar sin goles en casa frente a Paraguay. Sin embargo, la prensa chilena ya dio a conocer una lista de candidatos para reemplazar a Berizzo y entre los cuales figura el ex-entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros y Nicolás Córdoba surgen como candidatos naturales para reemplazar al renunciado Eduardo Berizzo en La Roja, indicó DirecTV Sports Chile.